Y sobran moscas en este domingo de enero. El sol fríe las chicharras, duerme un matungo azulejo. Unos pollos con árganas están de picos abiertos. Y en los charrequitos de sombra hay unas guachas bebiendo. Por los caminos calientes pasa la siesta en su lerdo. Ojos de cardos azules asoman desde lejos. Y sobre las goteras asoman ojos celestes de cielo. Todo es pobre, todo es dulce. Y es dulce de tan pobre. Frente al rancho de estanteo, que está con los cuatro codos deshilachados de tiempo, remata un subastador las pinchas de un criollo viejo. Hay muchos interesados. Son vecinos todos ellos. Han venido a comprar barato cosas que no tienen precio. Algunos de ellos hasta ayer lo llamaban el abuelo. Y apoyado en la trinquera, los mira Tristón el viejo. Y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. ¿Cuánto valen esas escuelas? Le pregunta uno al martillero. Y las rodajas de fierro parecen dos lagrimones que ellos ganan por su dueño. Con ellas salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un bagual blanco. La vida en un bagual negro. Yo pago diez, veinte, treinta pesos. Disputan como caranchos el corazón del abuelo. Que los mira y piensa, ya no da criollos. ¿Cuánto valen las nazarenas le dice a uno al martillero? Le han vendido la llorona. Justo hoy. Tan solo hoy. Que en el paréntesis de la vida le ató su bagual más negro.